Sin ilusión me sé mover, yo puedo andar y hasta correr. Los tenía y los perdí, soy libre y soy feliz. Li, lu, la, li, la, la, nadie me maneja a mí. ¡Viva la libertad! Esto se llama vivir. Sin ilusión se hace caminar y hasta correr y hasta bailar. Ellos tienen y yo no, no hay uno como yo. ¡Viva la libertad! ¡No hay uno como yo!